En octubre, Aina San Francisco, luce deslumbrante, comienza el llamado Pioneros del Braem, la estrella que irradia imaginación y entusiasmo. Está preparando todo para la nueva edición de la fiesta patronal de San Francisco de Asís. La décima novena Feria Regional Agropecuaria Folclórica Artesanal, el décimo primer festival ecoturístico, el sexto festival de la trucha, el primer festival del café ecológico y la primera feria gastronómica Mixtura Tropical Braem. El 26 de septiembre al 5 de octubre, 10 días para conocer la vida, el trabajo y el entusiasmo de esta tierra san franciscana con los eventos importantes de canotaje, natación, maratón, campeonato de box, perrotón y pasarela de mascotas caninas. Primera carrera de burros, concurso de danzas intercomunidades e instituciones, concurso de barrio saludable, concurso de conocimiento, concurso de alfombras, campeonato, interinstituciones y copa Amubrae, feria gastronómica Mixtura Tropical Braem, concurso de canto, motocross, carrera de mototaxis, rally, elección y coronación de señorita San Francisco 2013, show infantil, en el estelar los máximos representantes de la música, pintura roja, mi vida, mi mundo, eres tú, sí, pintura roja, quisieras el cine, para no ver más, bella flor y cielo, hazlo que tu corazón te dice aquí, Marta, la voz sensual, ¿qué tienes que pasar? Maurita Coronado, me dañito, te de mi cariñito, para que nunca te olvides de ti, encantos del brae, Marleni Palominos, los hermanos Miguel, Grimanesa Coronado, Charito Amistad, la única internacional, del 26 de septiembre al 5 de octubre, la belleza y el corazón del brae, espera, continúa el cambio, Aina San Francisco, Avanza Auspicia, Daxi Producciones.